de la belleza y cuando hablamos de la belleza tenemos que hablar de Maritza Mendoza. Bienvenida Maritza. Hola Raúl, gracias Andrés, nuevamente en tu hermoso programa con unas bellas. Candidata al Miss Perú, Romina Lozano, luce hoy un traje dos piezas, muy elegante para alguna ocasión especial, que hoy por hoy, este top se puede lucir con algo diferente, como nuestra querida Josette y lo ha mostrado en el video que veremos a continuación. Romina luce un diseño exclusivo de nuestra casa con un encaje maravilloso trabajo, trabajado mutuamente cada una de estas piezas con unos detalles maravillosos que hace ver muy femenina a Romina. Gracias Romina, tenemos también a Karen Torres, quien luce este este vestido corto, que es muy lindo, sin mostrarse muy atrevido, sexy y elegante. Tenemos detalles que si ustedes podrán observar, afina mucho su belleza, su cintura y nos pueden buscar en el teléfono dos seis cinco veinticinco veintiocho noventa. Si se acerca a tus quince años, si se acerca a tu boda, llámenos, que con gusto atenderemos con el placer que acontece a tu bello público. Por supuesto, claro que sí. Y para que ustedes conozcan más de Maritza Mendoza, los invitamos a compartir este video. La edificancia, la distinción y el glamour solo lo encuentras en Maritza Mendoza Tv. Donde la alta costura tiene la prioridad para la mujer actual. Exclusividad, estilo y creatividad. Veinte años de experiencia hacen que la belleza sea la esencia de su trabajo. Arte que nace de manos peruanas. Asesoría de imagen integral, diseño de modas, novias, mises y celebridades de fama nacional e internacional la han elegido. Maritza Mendoza Atelier.